¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu espíritu avívame, bautízame y lléname mis señores Con tu espíritu avívame, como cordero yo saltaré En tu presencia me gozaré, como cordero yo saltaré En tu presencia me gozaré Y agradecemos al ministerio de alabanza de nuestro hermano Rubén Hermitaño Que el Señor le bendiga en su ministerio Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor Como cordero yo saltaré, como cordero yo saltaré En tu presencia me gozaré, en tu presencia me gozaré Con tu espíritu avívame, bautízame y lléname mis señores Con tu espíritu avívame, como cordero yo saltaré En tu presencia me gozaré, en tu presencia me gozaré Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré